Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista. Jan agradeció a Demet en la ceremonia de promesión. Demet estaba muy conmovido. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. En la entrada de Promesios, uno de los eventos favoritos de las celebridades celebradas en once, el acto de la famosa actriz Jan Yaman tuvo una gran repercusión. El evento se llevó a cabo con el toque emocional de Demet en el momento durante la promesión donde Jan Yaman grabó el escenario. Mientras Jan Yaman era recibido con gran entusiasmo en el atril de la sala, sorprendió al público asistente con un gesto inesperado. En la entrega de premios, que fue uno de los momentos más importantes de la ceremonia, Jan Yaman fue invitada al escenario para mostrar el nombre de un artista desconocido. Jan Yaman, quien tomó el micrófono emocionado, primero agradeció la audiencia y luego lanzó una mirada intensa en los ojos de Demet en el mir. En ese momento, todas las miradas del salón se posaron en Demet en el mir y Jan Yaman. La sinceridad y el emotivo acercamiento de Jan Yaman, quien agradeció a Demet en el mir con contacto, visió al marco de la sesión de elogios. Este gesto provocó que el crecimiento emocional de muchos espectadores se viera profundamente afectado. Demet en el mir, por otro lado, no pudo ocultar su sorpresa por el movimiento sorpresa de Jan Yaman y tuvo momentos emotivos con lágrimas en los ojos. Tras este inesperado gestoso, inició una gran conversación en las redes sociales. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustan nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.